Las condiciones atípicas en el clima en el 2017, sin duda afectaron la producción cafetalera en el cantón de Pérez Celedón. De acuerdo con el gerente del beneficio de Copeagri RL, estos cambios afectaron la maduración del producto y por ende la caída del grano en algunos sectores, sumado a las enfermedades que afectan la plantación. Al cierre de diciembre, al cierre del 2017, el cantón estaba cerca de 150.000 fanegas, una producción baja con respecto a lo que habíamos proyectado. De esas 150.000 que el cantón estaba cosechando, nosotros hemos industrializado cerca del 55%, siempre Copeagri tiene una participación importante. Definitivamente las condiciones de clima que tuvimos afectaron todo el tema de la maduración, una concentración atípica de la producción, en la cual algunos productores, si no estuvieron preparados en el tema mano de obra, enfrentaron problemas de caída de café. Eso al final, sumado con tema de comportamiento de rolle, de enfermedades. En la agrupación están preocupados por la baja de la producción que se está registrando. Para diciembre del año pasado, contabilizaban unas 150.000 fanegas en el cantón, quedando pendiente la cosecha en comunidades más altas. Pues la situación de la producción del cantón ha ido en disminución. Eso nos preocupa, nos mantiene ocupados en el sentido de que la cooperativa trata, a través de diferentes programas y servicios, pues llevarles asistencia técnica, llevarles información que les ayude a los productores a tomar mejores decisiones. Por ello, están trabajando en una serie de acciones para aumentar la producción. Entre ellos, por ejemplo, está el renovar los cafetales y sembrar variedades resistentes a la arroya. Para este año tienen casi 300.000 plantas con variedades tolerantes. Estamos iniciando con todo el tema de almácigo. Este año, si Dios lo permite, la cooperativa va a disponer de casi 300.000 plantas, de las cuales todas son variedades tolerantes a arroya. Con la situación que está viviendo el cantón, el tema de cambio climático nos está impactando de manera considerable y los productores lo están entendiendo, lo están atendiendo. Y una de las formas es el manejo y cambio de variedades a través de materiales que nos den tolerancia a esta enfermedad que es tan seria. Delgado también se refirió al proceso de industrialización en el que trabajan. En general, la producción que hemos industrializado ha cumplido con todos los estándares de calidad que la cooperativa exige. Los productores igual han estado entregando de la mejor forma. Y nos da la confianza de que, a pesar de la situación internacional del precio, nosotros estamos desarrollando negocios en los cuales los clientes del mercado internacional están entendiendo la realidad productiva que tenemos. Fíjense que cerca de los 5.000 productores que entregan la cooperativa, el 95% están por debajo de la silla en Fanegas. Estamos en manos de pequeños productores y por lo tanto buscamos que la productividad se incremente a través de cambio de variedades, de mejor manejo nutricional, para que esta actividad tan dinamizadora de la economía, pues siga cumpliendo ese rol de motor de desarrollo en nuestra región. En Copeagri y RL afirman que trabajan en una serie de acciones para que la producción no baje más y que por el contrario incremente.